1, 2, 1, 2, 3, 4 Me enazan, ¿por qué no ves que es la pena? Es porque briló asustado, de que no me quieras más, no Yo sé que vos sabés que en algún tiempo seguro será el revés Pero no me doy portarme con inglés, es que el amor es así Pero no me doy portarme con inglés, es que el amor es así Porque es así, es así, es así, es así, es así Pero no me doy portarme con inglés, es que el amor es así ¡Váyanos por la cadera! ¡Atravecemos la jugla! Y vamos hasta en el mar Sí Mira, fíjate bien Hay veces que los vecinos nos pueden ver Y se comentan que huevo debe ser Pero no me doy portarme con inglés, es que el amor es así Pero no me doy portarme con inglés, no nos va a tocar a todos los gatos Desde lejos nos sentimos vibrar Los nombres de la misma intensidad Hasta creo por que atravesar La misma intensidad La misma intensidad